Buenas noches. Este comunicado del comando Almogábal pretende sentar las bases de lo que luego será su acción futura y por ahí. Oregón ha sido siempre una tierra de gran proyección a lo largo de la historia y ya es hora de que la vayas recuperando, ¿no? Y por ahí. Bueno, ojo que hemos pasado a la acción. En primer lugar y en este sentido hemos mandado una carta al gobierno de Italia para recuperar Sicilia, de manera escalonada este fin de semana. Ojo, el sábado un cacho y el domingo otro cacho. Y que si no, pues que se atengan a las consecuencias, que este y yo la invadiremos brutalmente y ojo que somos de mucho beber. Y por continuar con todo esto hemos mandado también una carta al gobierno francés para que nos entreguen la isla de Córcega. Y hubiéramos mandado otra al condado de Neopatria si superamos donde cojonesca eso. Y otra cosita más os vamos a comentar. Le hemos amenazado al Vaticano con que nos devuelven esta semánica los catalanes. Los bienes de la franja. O bajamos este y yo el sábado por la noche al Vaticano, arremblamos con la capilla sístina y la trasladamos a San Pedro el Viejo de Huesca. Arreglado. Tira, que venga el rachín que era a búscala. Y otra cosa más, para la policía. A partir de ahora este y yo somos seres humanos fuera de la ley. ¿Eh? No hay quien nos detenga. Rachines. Mira lo que hago yo con mi carnet de identidad. Mira lo. Enfoca ahí bien. Que se vea bien, ¿eh? Mira lo. Se ve. Se ve bien, ¿no? Tira, tira. Mira, mira, le voy a prender fuego ahora. ¡Me cago ahí! Ahora me he quemado. Tira, Miguelón. Baja a la farmacia. A ver si hay algo para la quemadura. Chico, que el domingo estará todo cerrado. Pues si vivo en la almohada. ¿Alguna habrá abierta o qué, eh? Pues sí. Oye, tú deja de grabar, chico. ¡Chico! María, no. María, no.